La ministra Zulema Tomás, que como ministra es pésima, tiene la suerte que a su esposo le dieron trabajo. Justo le daban a su esposo trabajo en la Sunart y ella le daba trabajo a la pareja sentimental del número uno de Sunart. ¿Qué tal coincidencia? El marido renuncia porque dice, pucha, me están fastidiando, yo era un especialista. Y la señora no la votan. Ahora resulta que ha aparecido una hermana de ellas, es la ministra Zulema Tomás, una señora que se llama Edith Fanny Tomás González, es su hermana, también trabaja en Cedapal. Me dicen que trabaja de antes en Cedapal, de que ella sea ministra. De repente ella le ha conseguido la chama a la ministra y al cuñado. Pero tiene suerte la gente que trabaja en este gobierno, su hertuda, ahí está. La hermana de la ministra trabaja también en Cedapal. De suerte, ella ha entrado antes, no la han ascendido, no la han aumentado, no ha pasado nada con ella, es sacrosanta y toma el agua siempre pura de Cedapal y a cuñado. Pero ese no es el problema con esa ministra. No es lo del esposo, no es que esté todos los días mirándole la cara al presidente. La vez pasada fue a inaugurar un consultorio de psicología en la Universidad San Marco, es decir, un cuarto que lo habían pintado. No es esta ministra la que decía que ya vienen las incubadoras. ¿Cuántos niños han muerto por la falta de incubadoras? Esa es la ministra de las incubadoras. Pero esa es la ministra de las asesorías y la consultoría. Se gasta cuatro millones de soles mensuales en que la asesoren personas naturales. Es lo que gasta el ministerio. ¿Y qué pasa con el presupuesto de las medicinas? En este gobierno de Vizcarra que hace política y no gobierna, la gente se muere de pobre. Pero no porque el Estado peruano sea pobre. La plata está ahí. No compran las medicinas. Esto en cualquier lugar del mundo exigía una interpelación y que voten a la ministra. Pero no hay congreso, pues. Y como no hay prensa realmente libre, nadie le pregunta a la señora Tomás y nadie le va a preguntar a Martincito que promete todos los días, ¿no? Pronto va a prometer un cohete a la luna. Miren la nota de combate por Willard. ¿Ha conseguido las medicinas que necesitaba cuando fue a algún centro médico del Estado? Si no encontró, no es necesariamente porque no haya, sino porque el gobierno no compró. A menos de dos meses para terminar el año, el gobierno solo ha ejecutado la mitad de su presupuesto anual destinado a la compra de medicinas. De 463 millones de soles solo han gastado, hasta ahora, 256 millones. Creo que hay un problema que se reitera en los últimos tres años de gestión, fundamentalmente porque se cambió al personal que tenía la experiencia. En el sector salud, el ministerio de esa cartera se encarga de comprar medicamentos para hospitales y postas a nivel nacional que funcionan bajo el régimen del Seguro Integral de Salud. Sin embargo, también han gastado poca plata. 24 millones de soles que equivale solo al 54.5% de su presupuesto. Del 100% de las personas que van a comprar medicamentos a las farmacias privadas, el 39% proviene de los hospitales públicos. Es decir, no les llegan medicamentos y han tenido que ir a pagar el subsidio. El 39%. Otros centros bajo la administración del MinSA, como el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, solo ha ejecutado el 39.7% de sus recursos destinado a la compra de medicamentos. Para Oscar Ugarte, ex ministro de Salud, uno de los principales problemas es que no se aprovechan las compras corporativas de medicamentos por problemas en la gestión. Las compras corporativas son las compras conjuntas del Ministerio de Salud con los gobiernos regionales, con E-Salud, con las sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales, que suman todo lo que necesitan comprar y se convoca, por lo tanto, una gran compra que permite bajar mucho los precios. En algunas regiones la realidad es aún peor. Moquegua y Tacna son los que menos han gastado de su presupuesto con el 12.9% y 14.8% respectivamente. En Madre de Dios la situación no es menos crítica, pues solo han ejecutado 27.6%. Si se pierde tiempo en ese año, está cantado que no se va a gastar todo el dinero y quien va a pagar las consecuencias son los usuarios. Según el Peritorio Nacional Único de Medicamentos, son 742 los productos farmacéuticos que tendrían que estar disponibles en todo el país. Y decimos tendrían porque no es así. Hay un 24% de esos productos que no están disponibles. Las cifras que no se han gastado son altas, tanto como lo que el Ministerio de Salud paga por asesorías. Solo a empresas este sector ha pagado 1.423 millones de soles en consultorías, o sea, casi 50 veces más de lo que han destinado a la compra de medicamentos. Al parecer en el gobierno las prioridades han sido otras. ¿Cuál de las dos es más urgente y sobre todo necesaria? ¿Cuál de las dos es más urgente y sobre todo necesaria? Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPalas.